Ay, lucerito de la mañana, alumbra mis caminos Quiero volver a mi hogar, abrazar a mis padres Son los sentimientos de una hermosa yacuchana Toris, Toris Ataurima, la encantadora del Perú Voz, sentimiento Lucero de la mañana, lucero de la mañana Asquilla, asquica, mua, iripo, cuna, ipa Lucero de la mañana, lucero de la mañana Asquilla, asquica, mua, iripo, cuna, ipa Ay, que me encuentro tan lejos Como extraño a mis padres Se les vino a Taurima Eusebio y Acuro Valor sin llorar Ahora, ahora Mamá y sin carta mua a chcan Taita y sin carta mua a chcan Carlos Tarantí, sus paixés, cuna, y milipa Abiertarán de tus paixés, cuna, y milipa Mamá y sin carta mua a chcan Taita y sin carta mua a chcan Carlos Tarantí, sus paixés, cuna, y milipa ¡Ay! ¡Vida, vida! Manasa, medio chaycaichu Manasa, real chaycaichu Cabrota, ventiqui, la espai ¡Cutimu, naipa! ¡Adiós, arantiqui, la espai ¡Vueltamu, naipa! Manasa, medio chaycaichu Manasa, real chaycaichu Cabrota, ventiqui, la espai ¡Cutimu, naipa! ¡Adiós, arantiqui, la espai ¡Vueltamu, naipa! ¡Así, así, así! Negros chayay, zambuchayay ¡Mai mi cariñu! ¡Mai uchum, aspan! ¡Mai mi almorchay, tí! ¡Mai cochum, tí! Negros chayay, zambuchayay ¡Mai mi cariñu, tí! ¡Mai uchum, aspan! ¡Mai mi almorchay, tí! ¡Mai chachum, tí! ¡Filvia, Melina! ¡Gracias por tanto cariño! ¡Y grandes amigos del local Arcoíris! ¡Ey, niño chegua! ¡Vamos, Doris! ¡Ahora sí! ¡Para ti cariño, mil! ¡Pira, chavita, ya irá! ¡Ia uama, taxa, ya imanta! ¡Puía, chacu, saíta! ¡Gwen, chacu, saíta! ¡Pira, chavita, ya irá! ¡Puía, guaja, amanta, saxa, ya imanta! ¡Puía, chacu, saíta! ¡Gwen, chacu, saíta! ¡Y que siga la fiesta! ¡Así, así! ¡Vamos, Noris! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa vueltecita! ¡Con mucho cariño para mi gente linda de Acoqueo y el mejor barrio de Jerocalcha, corazón! ¡Arriba y escucho! ¡Contigo, Noris! ¡Dori Santaurima! ¡La encantadora del Perú! ¿Tú qué dices? ¡Que azúcar chumbile! ¡Purita más! ¡Señora Niceto Ramos! ¡Chay Nacho Manacho! ¡Tú su chacuicui! ¡Ama Baja España! ¡Ella cerda y esposa! ¡Radi Zayala! ¡Así se baila con la orquesta! ¡Súper Excelencia del Perú! ¡Mercurio Internacional!